Bien, estamos con nuestra vicepresidenta. ¿Qué se siente ser vicepresidenta de una institución tan importante? Pues es mucha emoción, la verdad, representar a todos nuestros compañeros del Colegio del Centro. Es una gran responsabilidad, eso sí, pero lo hacemos con todos los ánimos y con todo el entusiasmo que podemos dar nosotros. ¿En qué te ha beneficiado o te ha hecho crecer ser vicepresidenta? Pues me ha beneficiado en que tengo un alto nivel, bueno, ya mejoré mi organización, bueno, personal, el poder relacionarme con más personas de otros grados, con autoridades y pues creo que esa es la mayor experiencia que yo he tenido y me ha favorecido mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio del Centro? Bueno, me gustan mucho sus valores y pues principalmente los eventos porque pues ser... No te me pongas nerviosa, no te me pongas... Es que ser parte de esta institución, la verdad, a mí me causa mucha felicidad. Me siento parte del Colegio del Centro, le agradezco mucho a todos los profesores, a todas las autoridades que me han apoyado en todos los aspectos académicos. ¿Desde qué edad estudias aquí? Empecé a estudiar aquí en primero de secundaria. ¿Qué quieres estudiar? Bueno, mi plan de vida es estudiar Administración de Empresas y después estudiar algo de Comunicaciones. ¿Quieres hacer dos licenciaturas? Muy bien, muy bien. ¿Maestría, doctorado? Pues por lo pronto me gustaría una maestría en Licenciatura en Administración de Empresas. Pues muy bien. Algo que hayas aprendido aquí en el Colegio del Centro y que te gustaría que se llevara a otro nivel, ya fuera estatal, nacional, gubernamental, ¿qué sería? Me gustaría que tomaran en cuenta mucho a los alumnos, a las personas que estudian en las instituciones, porque eso es algo que caracteriza de una manera muy específica al Colegio del Centro, que incluye a todos sus alumnos en actividades extraacadémicas y de eso de alguna manera les da una seguridad a los alumnos, que los hace participar en diferentes eventos que se llegan a cabo aquí en el Colegio del Centro. Ah, qué padre, wow. Una chica inteligente. Se ve que va bien para Administración de Empresas. Bueno, ¿cómo te llamas? Carla Castro. Muchas gracias por esta entrevista, Carla. Felicidades por el puesto y esperemos seas parte todavía del Colegio del Centro muchos años más. Ya por fin tenemos un compañero, hombre, para que no digan que te ha abusado, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Héctor, mi nombre es Héctor, Héctor Delgado. Héctor, y de quinto semestre, ¿verdad? Quinto semestre, así es. ¿Y de salida? Ya, ya, por último, un año y demás. Oye, bueno, ahorita estoy estudiando en el bachillerato de sociales, pero voy a estar, si estás en la comunicación. Eso, pues bien, ahorita no vas a estar así. Ojalá. ¿Qué se siente? ¿Cuándo estudias en el Colegio del Centro? Empecé desde el primer semestre de preparatoria. ¿Y cómo te has sentido? Si te quedaste es por algo, ¿no? Sí, no, pues la verdad cada año me va llenando más. Este, pues, educación, valores, todo eso me ha llenado. Entonces, pues me gusta el colegio, también a nivel académico está muy, muy bien. ¿En el crecimiento que has tenido, crees que ha influido el Colegio del Centro? Sí, claro que sí. Creo que el Colegio del Centro, bueno, más que nada, es lo que desde niños, desde kinder, los van formando para que a una edad donde ya tengan la capacidad de pensar y todo eso, pues ya sepan a lo que vienen y para transmitirlo afuera, más que nada. ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio del Centro? Pues la verdad me gusta, hablando académicamente, pues los maestros, los maestros, la verdad son muy, muy bien preparados y todo. Buen actividades, pues la verdad son en base a lo que es. Y ahorita, como estamos en el 65 aniversario, pues es un lujo para nosotros. Bien poquito. Exacto. No, pues sí, este, y pues la verdad es un orgullo porque pues somos la generación de amantes. Entonces, pues, créeme que es muy padre ahorita estar aquí en el Colegio del Centro, en serio. Además, pues el Colegio del Centro ha sido una institución importante, pues durante muchos años. ¿Tú regresarías al Colegio del Centro como maestro, como padre? Sí, creo que sí. Yo hace poquito un maestro nos dio un gran consejo. Bueno, nos platicaba que tenía a sus hijos aquí. Entonces, este, para mí también es como una gran motivación. Cuando yo los tenga, si se puede, si Dios quiere, desde pequeños estarlos aquí. Si tú pudieras implementar algo que te ha dejado el Colegio del Centro, que tú dijeras, esto le hace falta al país, esto le hace falta al gobierno, ¿qué sería? Bueno, pues es que hasta ahorita me he dado cuenta que la verdad somos personas como ignorantes, ¿me entiendes? En el transcurso del Colegio del Centro, pues me he dado cuenta que los valores son muy indispensables. Entonces, pues creo que la ignorancia es lo que nos ha bajado a nivel como mexicanos. Pero en sí, pues, es lo que tenemos que formar, los valores, más que nada. ¿Qué no te gusta del Estado? ¿Qué cosa actualmente del Estado no te gusta? Pues se ve desde tiempos atrás la corrupción, más que nada también. Pero, pues bueno, uno no tiene que cambiar a diferentes personas, uno tiene que cambiar de uno mismo. Cada quien tiene que saber su papel, que tiene que... ¿Y crees, por ejemplo, que teniendo valores como los que se enseñan aquí, esas cosas podrían cambiar el nivel de corrupción? Claro que sí, sí creo. Yo pienso que si todas las personas estuvieran aquí en el Colegio del Centro, pienso que el Estado sería otra cosa, por lo mismo que los valores que nos van fomentando. Nosotros del Colegio del Centro, pues nos dan también valores, pero para transmitirlo a la gente de afuera. Ir y llevarlo y poder, por decirlo así, ayudar a las personas, para que tengan, por ejemplo, ya sea capacidad de pensar y que sepan lo que están haciendo mal y lo que están haciendo bien. Como un efecto dominó. Exacto. Pues qué padre que estés orgulloso de formar parte de esto. Te deseo mucha suerte, tanto en el ciclo escolar como en la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate. Cuídate.